Hola artistas, ya estoy aquí para acabar la última página del álbum, pero antes os quiero enseñar este detalle tan precioso, esta tarjeta navideña que me ha enviado Feli. Feli es una seguidora muy fiel del canal, que vive en Ronda, que es una ciudad preciosa que tenéis que visitar sí o sí, alguna vez en vuestra vida, y me ha mandado esta tarjeta navideña hecha por ella, bueno, envejecido los bordes en negro, entintado, con cuerdas, es que no sé si lo veis muy bien, que tiene aquí unas cuerdecitas, mirad, aquí abajo se ven, con los copos de navidad en dorado, con este lazo precioso, y por la parte de atrás, con este troquel de navidad, bueno, me parece una maravilla de tarjeta, pero es que la abro, y por favor, mirad qué letra, o sea, me recuerda, no sé, mi maestra cuando yo tenía 6 años, la señorita Titat escribía de esta manera, me parece espectacular, la letra, y por supuesto, el contenido, claro, con estos sellos, bueno, es una tarjeta súper preciosa, gracias Feli, estoy encantada, la voy a guardar con mucho cariño, porque me parece un detalle precioso, precioso, que sepas que va a estar aquí muy cerquita de mi corazón, esta tarjeta, muchísimas gracias Feli. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar con la página número 6, veis que, pues como todas las páginas de este álbum, tiene lo suyo, a ver si puedo sacar los papeles, tiene lo suyo. Amplío, os explico, y vamos viendo, venga, vamos a ver, esta página tiene, bueno, tenemos nuestra hoja, y va a tener una pestaña grande que se va a abrir hacia la izquierda, y arriba va a tener un cierre que va a ser este. Vamos a cerrar con esto la página, ¿vale? Arriba con un imán, y ahora os explico lo que vamos a poner aquí. Cuando abramos esta página grande, por detrás va a llevar dos bolsillos, ¿veis? Así. Yo ya tengo aquí las medidas, pero luego os las pongo arriba, y lo vamos viendo poquito a poquito. Y aquí va a haber otra pestaña que va a llevar unos desplegables. Cuando se abra esta pestaña, al fondo va a haber un bolsillo grande. Eso es lo que va a llevar la página, ¿vale? Así para que os hagáis una idea. Si esto, lo dejo aquí un poquito por si queréis parar la imagen, y coger ya las medidas aquí escritas, pero vamos, os la voy a explicar ahora. Vale, para la, para la, esta es nuestra hoja, bueno, es que tiene mucho, mucho, mucho historia esta página, ¿vale? A ver, vamos a ir por partes. Vamos a empezar del fondo hacia afuera, porque como tengo que ir pegando las pestañas, vamos a ir del fondo hacia afuera. Entonces, en el fondo, en el fondo de la página vamos a poner este Papá Noel, y le vamos a hacer un bolsillo, el bolsillo mide 27 por 11,2, ¿vale? Al que vamos a troquelar. Y luego le vamos a doblar una pestaña un centímetro arriba, otro centímetro aquí y otro centímetro abajo. Vamos a troquelarlo primero. Vale, a este bolsillo lo vamos a reforzar. Voy a hacerle... Vale, cortamos las esquinas. Doblamos el centímetro de abajo, el centímetro de la izquierda. Espera, que tengo que, tengo que quitar la cinta de doble cara. Vale, al bolsillo que medía 27 por 11,2, lo he troquelado arriba, le doblamos un centímetro abajo, un centímetro a la derecha y un centímetro a la izquierda. Vale, entonces... Vamos a pegar este Papá Noel aquí, vamos a pegar el bolsillo aquí, y vamos a pegar esto aquí, ¿vale? No, me parece que era... A ver... No, quería pegar el mismo papel. Vale, este, este papel, no el otro, el que va con el Papá Noel. Bueno, este es el fondo de nuestra página. Luego viene aquí una pestaña, esta pestaña, ¿vale? Esta pestaña mide, mide 22 por 25. Y le doblo a la derecha, primero le doblo un centímetro y medio para pegar, y luego medio centímetro de lomo, que es lo que estamos dejando en las páginas interiores, medio centímetro de lomo, ¿vale? Entonces, yo doblo y dejo medio centímetro de lomo y un centímetro y medio para pegar. Esta la vamos a pegar por detrás, pero no la vamos a pegar todavía, ¿vale? Aquí arriba va a llevar este papel, y por detrás va a llevar este papel. Pero tampoco lo voy a pegar todavía porque tengo que hacer unas ranuras en esta sola. ¿Para qué? Para meter unos desplegables. Para meter tres desplegables, que los tengo aquí, que voy a poner uno de cada color, ¿vale? Voy a poner uno verde, uno beige y uno granate. Y miden 14,5 por 12,5 de alto. 14,5 por 12,5. Y, yo creo que lo vamos a poner en la página. Le vamos a doblar un centímetro a la izquierda, a todos. Bueno, yo sabéis que lo hago al revés, pero no es más cómodo así. A este le doblamos un centímetro. Así, a este también. Y a este también. A la izquierda, ¿vale? Así. Y estos tres, los voy a poner en este orden. Vamos a poner uno, aquí. Vamos a poner otro por dentro, ¿eh? Así, otro ahí. Que salga a la misma distancia. Y otro, que vamos a poner ahí. Estos tres desplegables van a ir así. Así. ¿Vale? Más o menos, que entre este y este haya de aquí a aquí la misma distancia que de aquí a aquí. ¿Vale? Y luego, pues eso, separados más o menos, pues como un centímetro, un... Creo que es un centímetro y medio, así más o menos. Así. Va a quedar. Vale, pues vamos a ver. Este va a llevar un bolsillo, pero ahora os lo explico. Vamos a... Lo primero que vamos a hacer es... Le gare bien esto. Y le vamos a cortar las esquinas. Para luego, cuando tengan que entrar, que entren bien. Vamos a calcular y vamos a ver la distancia que le vamos a poner. Imaginaos que esto va más o menos así. Vale, pues entonces, todo es cuestión de centrar, ¿eh? Con esta regla, ya sabéis. Esto mide... 9,8... Vale. La vamos a poner a dos centímetros de aquí y a dos centímetros de aquí. Y luego de aquí, vamos a poner cuatro y medio, ahí, ahí, y aquí. Sí, más o menos, cuatro y medio. Vale, pues a dos centímetros. A ver, los dos centímetros eran... Los dos centímetros eran debajo de los números. Bueno, pues aquí a dos centímetros. A ver, esto mide... Eh, doce y medio, ¿vale? Doce y medio, vamos a ver. A dos centímetros. Y a cuatro y medio. Así estoy midiendo dos centímetros ya, porque me lo marca esta raya. Y lo he puesto el cero aquí, y aquí cuatro y medio. Pues de aquí, del cero hasta el doce y medio, es donde tengo que poner mi primer, mi primera cartulina. A ver, si queda bien. Esta, ahí. Esta iría como así, y esta iría... Ahora lo vemos, ¿eh? Como así, ¿no? Si está muy separado. Así. Sí. Cuatro y medio, y aquí tienen que quedar también, luego quedarán cuatro y medio. Así. Vale, pues venga. Voy a cortar aquí. Aquí va a ir la primera, que es la verde. Aquí va a ir la primera, que es la verde. Aquí va a ir la segunda, que es la verde. Os gusta más ese lado, no, porque esto tendría que ir al revés. Este. Vale. Así como me falta dejarla un poquito más. Vale, vamos a pegar la verde Ahí la verde Y aquí le ponemos cinta Vale, ahí la verde Ahora la veis La vamos a poner A ver, vamos a poner la granate primero quizá Porque la granate iba a 4,5 y a 2 de aquí Y va a 2 y a 4,5 Aquí tiene que ir Justo aquí tiene que ir la granate Que es a 4,5 de aquí y a 2 de aquí Vale Entonces simplemente Le puedo El puntito ahí y el puntito aquí Y lo corto Y ahora vamos a ponerla, veis, que va a ir en el medio Justo No Tiene que ir a un centímetro más o menos Un centímetro Y Un centímetro Y de aquí Un centímetro Y un centímetro Esta va a ir aquí La voy a dibujar Estas tres pestañas Van a ir ahí Vale A esta Le voy a hacer un bolsillo Bueno, esta cereza la tengo que cortar Y vamos a ir viendo Si vamos decorando En la parte de arriba Con trocitos de papel Que nos queden ¿Vale? Con trocitos de papel que nos queden Vamos a ir decorando Por ejemplo Este Vamos a ver Esta La vamos a cortar De Trece Por diez Voy a cortar Un papelito de estos De trece por diez Para ponerlo en este primero Los papeles no los tenía elegidos ¿Eh? Todavía Diez por trece Este Vamos a pegarlo aquí Y vamos a hacer el bolsillo El bolsillo mide quince y medio por siete ¿Vale? Y el bolsillo lo vamos a hacer liso Cortamos las esquinas Porque le doblamos Doblamos un centímetro a la derecha Uno a la izquierda y uno abajo ¿Vale? Este lo vamos a doblar así Este así Y este abajo Y luego de las cenefas De la colección grande Tiene que estar exactito Porque si no Ahí De la cenefa de la colección grande Yo he cortado esta Exactamente Entonces lo vamos a cortar De lo mismo Que eran Trece Eran Esto mide Trece y medio De trece Y esto lo vamos a pegar aquí Así Vale A estas Yo les voy a ir poniendo Una cenefa arriba Y otra abajo Y lo que queda Es un marco de fotos ¿Vale? Vale Esta Yo tengo Estas cintas Las tengo que utilizar Luego con la decoración Las voy a utilizar Son cintas de navidad Que son Árboles de navidad Fijaros que bonitos En granate Y en verde Bueno Luego con la decoración Ya lo pondremos todo eso Esto lo vamos a dejar así Y esto va Esto va En esta pestaña Hemos dicho Que media 22 por 25 Doblamos Un centímetro y medio Y luego medio Y este medio Este centímetro y medio Lo vamos a pegar Por debajo de la hoja Vamos a quitarle las esquinas Al centímetro y medio Dejamos el lomito De medio centímetro Fuera ¿Vale? Ahí Que quede Ahí Por aquí detrás Le voy a poner La verde Y por aquí Vamos a cerrar Esta Luego aquí Voy a hacerle Algunos tags Y bueno Y decoración Esto va así Y ahora La pestaña grande Que es esta Esta pestaña grande Va a ir pegada aquí Ahí Va a ir pegada ahí Pero antes de pegarla La vamos a decorar ¿Vale? Antes de pegarla Vamos a decorar Vamos a Yo quiero poner Este papel A ver Este No lo puedo poner Porque me sale La esquina de esto Entonces Voy a recortar El papá noel Con el Con el muñeco de nieve Y lo voy a poner Aquí ¿Vale? Pues venga Un huevo released Eso Me SOL Se perdona Lo Lo Muy Qué Eso Lo Eso Lo 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 же Lo Bueno, ya tenemos el Papá Noel recortado y esto lo vamos a pegar aquí. Así, muy a ras de abajo. Aquí vamos a pegar el Papá Noel. Pues esto lo vamos a pegar aquí abajo. No lo vamos a pegar todavía porque tengo que poner un imán debajo. Esto va a ir pegado aquí y luego vamos a poner un cierre. Pero antes vamos a hacer la parte de atrás. Por la parte de atrás va a llevar aquí dos bolsillos. Pero antes, que se me ha olvidado, tengo que reforzar... No sé si esta me vale. Sí, esta me vale. Voy a reforzar la cenefa con una tira como hemos hecho en todo el álbum. Vale, ya está reforzada la cenefa. Vamos a poner aquí los bolsillos. Para los bolsillos tenéis que cortar. Voy a poner un bolsillo intermedio que es este. Hay que doblarle un centímetro a cada lado. Ahora os digo las medidas. Aquí, que llegue casi hasta abajo. Vale, y otro bolsillo que también os voy a dar las medidas aquí. Aquí voy a poner este papel. Aquí voy a poner este papel. Y aquí voy a poner este papel. Y así van a quedar nuestros bolsillos. Vale. Entonces, medidas de los bolsillos. Este mide 25 por 10. Le doblo un centímetro a la derecha. Uno a la izquierda y uno abajo. Le quito las esquinas. Así le doblo las esquinas. Y aquí también. Y este va a llevar este papel decorado. Esto se lo voy a pegar ya. Bueno, este de aquí. Ahora pegamos este bolsillo. Este mide 25 por 17. Y le doblo un centímetro a la derecha y un centímetro a la izquierda. ¿Vale? Y en la parte de arriba, porque esto no se va a ver, le vamos a pegar... Ahí le vamos a pegar este papel decorado. Ah, sí. Vale. Y antes, y arriba del todo, le voy a poner este papel decorado, que es un poquito más ancho, ¿vale? O sea, estos van encima y caen ahí justos. Vamos a pegar este arriba. Y yo voy a poner aquí el Papá Noel, pero yo quiero cerrar esta pestaña con... Quiero cerrar esta pestaña con estos muñecos de nieve. He cortado una cartulina que sobresalga un poquito para poner uno por delante y uno por detrás. Esto va a ir así, que haga así. Pero aquí le voy a poner una cinta de terciopelo. Es lo que va a... La voy a poner doble. No sé si esto luego va a agultar mucho aquí. Quizá, a lo mejor... A lo mejor va a agultar demasiado poniéndola doble. Y la ponemos sencilla. A ver. Sí. Quiero cerrarlo así con cinta de terciopelo rojo. Y este muñequito aquí. Entonces, debajo, aquí tengo que poner imán. Y aquí también. Ahora os explico. Vamos a ver. Vamos a cortar... Vamos a ver. Para empezar, voy a cortar un trozo de cinta que vaya de aquí. A ver. Donde quiero que caiga. Como ahí, ¿no? Pues como de aquí. Hasta aquí detrás un poquito. Así. Sí, la vamos a poner sencilla. Mejor. A ver. A cuánto... Esto va a ir aquí. Y esto va a ir aquí. A cuánto lo vamos a poner de aquí. La vamos a poner a... A... 5 centímetros. Pues a 5 centímetros. Y aquí... Vamos a hacer una cosa. Vamos a montar esto primero. Para montar esto, este muñeco de adelante le puedo pegar. Este lo podemos pegar. Esta cinta va a ir pegada a la mitad de aquí. Vamos a medir la mitad y vamos a pegar la cinta. Esto mide... Tres con ocho. Tres con ocho. Tres con siete. Aquí. ¿Cuánto mide la cinta? La cinta mide dos centímetros. Pues más o menos por ahí. Este es el muñeco que yo quiero que se vea arriba. Pues entonces la cinta con el terciopelo hacia mí la voy a pegar por aquí con un poquito de pegamento de este de tela. Ahí. Así. Así. Yo creo que en vez de ponerle esto directamente, se le puede poner directamente... deberíamos poner otro cartón. Vamos a cortar otro cartón de la misma medida. para que haga fuerza en todo. Esto va a ir así. Ahora, antes de pegar este, antes de pegar este, voy a ponerle aquí dos imanes. y ahora esto va a ir aquí. Vamos a ver. Ahí. Como si fuera un cuadro. Ahí. Más o menos. Y vamos a... Esto va a ir a... a tres y medio. Vale. Pues a tres y medio vamos a pegar esto por aquí atrás. Vamos a marcar aquí tres y medio. Ahí. Y ahí vamos a pegar esto. Vamos a ver a qué distancia. Hay que darme muchas vueltas a esto, eh. A ver. Así, ¿no? Hemos dicho. Así. Así más o menos. Justo. Vale. Voy a cortar aquí un trozo que me sobra como muy grande. Voy a echar pegamento. El centímetro tiene que estar recto, ¿vale? Y aquí vamos a pasar y esto también tiene que estar recto. Vamos a pasar estos imanes a esta cartulina. Uno y dos. Ya lo voy a guardar. Y vamos a pasarlos al otro lado. Ese y este. Ese y ese. Vale. El centímetro recto bien encajadito aquí y este recto también. Bueno, recto. Bueno, pues si engorda esto lo vamos a dejar un poquito más flojo, ¿vale? Un poquito más flojo ahí. Ahí. Vamos a ver cómo queda. Lo hemos dejado un poquito más flojo porque esto va a subir, ¿vale? Cuando se metan las fotos. Vale, pues vamos a pegar esto. Ya está terminada la página número 6. Tiene mucho brillo porque me está empezando ya a dar la luz de la tarde, ¿vale? y tiene mucho brillo pero fijaros qué bonito esto se abre así esto se abre así aquí hay que poner cosas esto son tres pestañas y esto se abre así es un bolsillo. Vale, bueno. Pues terminada la página número 6 primero voy a recoger esto ya lo hemos dejado flojo porque esto va a subir, ¿eh? Cuando se metan las fotos y los marcos y todo esto va a subir y esto tiene que tener un poco de holgura. Bueno, esto ya está terminado esta es la página número 6 me queda decorar y pegar y no sé en qué orden lo quiero hacer no sé si quiero pegar primero las páginas y luego decorar o decorarlas fuera y luego pegar en el álbum porque si no voy a estar dándole muchísimas vueltas al álbum y no quiero manosearlo demasiado quizás las decore una a una y después las las pegue en el álbum directamente ya y se queda el álbum terminado recojo todo esto y me lo voy pensando y vuelvo en un ratito. Bueno, al final voy a voy a decorar página a página y lo voy a ir haciendo una a una con vosotros yo voy a preparar antes los materiales y vamos a ir decorando las páginas bueno, en esta página que tiene que hay que decorar eso de ahí arriba esto de aquí abajo estas y las de dentro todo eso hay que decorar vale, pues vamos a hacer lo siguiente aquí arriba voy a poner un marco para fotos de 10x15 todos los marcos que yo haga van a tener de un color más pequeño de si son fotos de 10x15 de 10x7 por 15x7 si son de 9x13 de 9x7 por 13x7 esos son los marcos para que cuando se ponga una foto a ver por ejemplo esta se pueda poner la foto y sobresalga un poquito del marco vale, y quede así así puede quedar va a quedar se vea un poquito de lo blanco de lo beige y de lo verde y luego le voy a poner un marco verde estos marcos verdes ya sabéis los pegáis en una cartulina y con la guía un 16º se puede hacer o con esta otra guía con medio centímetro también o o sea con 2 milímetros también se puede hacer bueno o con la con con la con la cortadora da igual con lo que queráis entonces aquí arriba voy a poner esto y esto voy a ir pegándolo ya porque ya lo tengo aquí todo preparado solo para que lo veáis para que esto ya vaya deprisa esto es un die cut todos los die cut los he entintado con la cinta con la tinta esta porque los bordes eran muy blancos y no me gustaban me gustaban así un poquito más rústicos y más apagados eran demasiado fuertes así vale esta ya está aquí no aquí no le voy a hacer nada esto lo voy a dejar tal cual aquí abajo voy a poner un marco pero pequeño aquí está a un lado este lo voy a poner a este lado un marco pequeño y a este lado le voy a poner un sello que yo tengo hace tiempo que pone Merry Christmas que es muy Papá Noel bueno con una tinta roja y voy a ponerle aquí y voy a ponerle aquí el sello de Merry Christmas vale aquí aquí voy a poner dos marcos grandes con unos papás noeles no sé si pegar el marco simplemente pegar el papá noel y que encaje en el marco para poder sacar la foto entera así que este aquí y este aquí yo creo que voy a pegar el papá noel vamos a pegar el papá noel hasta aquí y esto va a ir suelto esto es para poder poner la foto poner otra por detrás si queremos y esto va a ir así vale eso por ahí y ahora ya los de dentro los cuatro de dentro estos cuatro les voy a poner un marco pequeño a los cuatro así y les voy a adornar con uno de los sellos de la colección pequeña puesto en algún lado vale pues por ejemplo ahí este lo puedo poner aquí siempre dejando el hueco para poder meter la foto vale este lo podemos poner aquí y este lo podemos poner aquí y va a quedar así es que ni siquiera veis el otro lado ¿veis? bueno ahora cuando lo pegue voy a pegar primero los marcos más o menos a la misma distancia vamos a ver Vale, esta página está ¿Veis? La decoración de arriba La decoración de este lado La decoración de este Y la decoración de abajo Entonces, cerramos Aquí Cerramos aquí Esta también está ya A ver, se ha manchado un poquito de pegamento Vale Cerramos aquí Y esta es nuestra primera hoja decorada Vale, pues vamos a la siguiente Decoramos la página número 2 Muy fácil Aquí ya dijimos que íbamos a poner un marco grande Así Y así se queda Un marco grande En este bolsillo voy a poner Voy a poner este desplegable De Papá Noel Y luego voy a poner un marco grande también Así Luego, en este En estos tres bolsillos En el del medio voy a poner el Papá Noel Este grande También un desplegable con tarjetas para escribir O para poner fotos Y luego Y luego Y un marco grande Por eso es el bolsillo grande Y en este Voy a poner dos marcos pequeños Así Y en este voy a poner un tag Vale Estos bolsillos Como ya tienen aquí mucha cosa Simplemente les voy a poner unas cintas Como así Como ya no puedo poner las cintas por detrás del papel Pues le doblo la punta por aquí Y le doblo la punta por aquí Y las voy a pegar así Como a Como a cuánto Vamos a ver Como a Como a un centímetro y medio Del borde Lo podemos hacer con la Con esta regla Ponemos aquí un centímetro y medio Es justo por la mitad de los números Ahí Y aquí vamos a poner estas cintas Vale Yo le voy a poner cinta de doble cara Extra fuerte Aunque luego le echo un poquito de pegamento En la punta Tengo que pegar la otra punta Esta una punta la tengo pegada Me falta pegar la otra Más o menos por ahí Pues esta la vamos a pegar así Y así vamos a hacer con las tres Y luego A cada cinta Le vamos a pegar Un lazo ¡Gracias! 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 Vale Ya están puestas las tres cintas Y ahora vamos a poner los tres lazos Este aquí en el medio Con este el gordo Y el corazón Cogemos un trocito así que deje aquí Lo pasamos por arriba Por abajo Y luego ya Lo pasamos por aquí Al centro Y luego atamos aquí un nudo Ahí Vale Pues ya está nuestra segunda Página Vale Vamos con la tercera Vamos a decorar la página Número tres Tengo aquí Lo que vamos a poner Vamos a poner un marco grande Aquí Y un marco grande Aquí Y aquí vamos a poner dos marcos pequeños Bueno, pequeños De nueve por trece Así Y ahí vamos a poner una tira De cuadritos como esta Así Vale A estos dos Vamos a hacer que los colgamos Como si fueran colgados Como cuando colgamos un marco de la pared Así En un museo Con una cinta Ahí Ahora lo pegaremos Y le vamos a poner una flor de acebo Arriba A ver Que no lo veis Ahí Así Bueno, ahora lo colgamos bien Y este lo mismo Ahí Ponemos esto Ahí Bueno Ahora lo ponemos bien La hoja de acebo Así Y aquí Vamos a poner Y aquí vamos a poner un lacito En el centro En el centro A ver Ahí Así Y esta va a ser la decoración De nuestra página Así de sencilla Esto ya decora El sobre Nuestro bolsillo De fuelle Así que vamos a pegar Así que vamos a poner un lacito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué lío de silicona? ¿Vale? Quedan hilillos por ahí. A ver. Así. Vale, esta página queda así. Esto bajamos. Lo cerramos. Y esto lo cerramos así. ¿Vale? Esta es la página número 3. Vamos a hacer la página número 4. Vale, vamos a decorar la siguiente página, que es esta. Y aquí, lo tengo todo por aquí suelto. A ver. ¿Veis este Papá Noel tan alargado? Yo le he puesto una cartulina granate y lo voy a pegar aquí, en el medio. Pero lo voy a pegar solo por arriba y por abajo. Pero para que no se despegue, le voy a hacer una pestaña de un centímetro y medio. Mirad. Voy a cortar. ¿Cuánto mide esto? Esto mide 8,3. Bueno, pues de 8. Le voy a hacer una pestaña de 8. De 8, voy a hacer dos. Una para arriba y una para abajo. Por 3, una. Y por 3, cortando aquí, ¿eh? Por 3, la otra. Ahí. Ahí. La voy a doblar al medio. Estas dos pestañitas las voy a doblar al medio. Una. Y dos. Y la voy a cortar un poquito. Bueno, no las voy a cortar. Bueno, sí, las voy a cortar un poquito en diagonal. Sí, un poquito en diagonal, hacia adentro. Ahí. Esa y esta. Una la voy a pegar arriba y otra abajo. Vale, yo esto lo quiero pegar aquí para luego meter aquí un marco, ¿vale? Lo vamos a dejar como si fuera una cinta, pero más pequeña. Y ahora ya podemos meter un marco. Bueno, podemos meter hasta dos marcos. No sé si tengo otro por aquí. A ver, preparado. Podemos meter uno grande y dos marcos. ¿Veis? Aquí dos marcos. Perfectamente caben. ¿Vale? Lo puedo meter. Así, dos marcos. Luego, en este lado, aquí voy a poner una banda con cenefa. La cenefa la tengo que poner doble, así que vamos a ver cómo la... Esa no me vale. Esta, esta es la... Esta es... Lo voy a poner aquí al medio. Luego le voy a poner esto. Y luego le voy a poner este muñeco de nieve en el medio también. Voy a pegar esto. La voy a fortalecer por aquí y por aquí. La voy a poner aquí. Bueno, esto es para que lo veáis. Aquí le ponemos un marco. O podemos ponerle una tarjeta de Papá Noel. Pero como no se ve... Yo prefiero ponerle el marco. Vale. Y luego, aquí los marcos nada. Pero aquí le voy a poner esta tira con este Papá Noel. Pero yo quiero que... No tengo más tira, así que la que se queda debajo del Papá Noel la corto y la pongo aquí. Vale, esta lleva un desplegable para foto, para escribir. Lleva una tarjeta que se puede enviar, si se quiere. Y un marco. Estas tres cosas lleva por dentro. Cerramos aquí. Aquí. Bueno, aquí le voy a poner... No tengo ninguno más hecho de momento, otro marco. Lo vamos a hacer ahora mismo. Le vamos a poner... Le vamos a hacer un marco granate, para meter ahí. Y este va aquí. Así. Y esta página, que es la página número 4, terminada. Venga, vamos a decorar la 5. Venga, decoramos la página número 5, que tengo por aquí las cosas dentro. Mirad, en este bolsillo me faltaba poner el papel decorado. Voy a poner este. Este, de las hojas de acebo. Y de los frutos de acebo, ese. Con este desplegable. Y con dos marcos. Vale, voy a pegar esto. En este lado, voy a pegar un marco. Y voy a poner las campanitas, pegándolas de aquí para abajo, para sujetar el marco, que se puede mover. O si... Yo creo que lo pegaría. Este lo voy a pegar. No vaya a ser que... Que se mueva mucho, porque la pestaña es muy estrecha. Lo voy a pegar. Y luego dejo para que pueda meter la foto. Así. Este lo pego. Y este lo pego de la mitad para abajo, para que pueda enganchar la foto ahí. Y este... Ahí. Y aquí se puede enganchar la foto. Vale. Esto va así. Bueno, aquí tenemos nuestros sobres. Y aquí... Pues aquí yo quería poner... Es que no voy a poner nada. Creo que no voy a poner nada. No voy a poner más marcos. Lo voy a dejar así. Porque me gusta tanto esta página. Esto es tela. Me da la sensación que se puede leer. Así que como lleva muchos marcos el álbum, no le voy a poner nada. Porque poner algo aquí es... Tapar el valor de la página. Y se va a quedar así. Tengo estos arbolitos. Esta cinta que ya os enseñé. Que tengo muchas ganas de poner en algún lado. Y yo creo... Que quizá la podamos poner aquí. No sé yo cómo va a quedar. Esta en verde. Y tengo roja. También. Y roja. Vamos a ponerle... A ver. Vamos a ponerle aquí una verde. Y le vamos a poner aquí una roja. Que alegrenme un poquito. A ver. Y aquí... Que no lo he recortado. Lo voy a cortar ahora mismo. Esto mide... Tengo que cortar de 20 por 15. Voy a cortar dos... Voy a cortar dos de 20 por 15. Y las vamos a pegar ya. Directamente. Esto va a quedar así. Esto va a quedar así. Y esto va a quedar así. Y esta es nuestra página número 5. Ahí y aquí. Vale. Vamos a acabar con la página número 6. Bueno. Terminamos de decorar la última página. Que tengo todo por aquí dentro. Bueno. Vamos a ver. En esta contraportada. Voy a pegar. Ese papá noel lo voy a pegar ahí. Ese papá noel. Este papá noel lo voy a pegar aquí. Y este papá noel lo voy a pegar aquí. Así. Metemos esta tarjeta. Este tag. Y aquí arriba, en el bolsillo de arriba, algo grande. Esta grande para escribir. Y esto, un marco grande para poner foto de 13 por 18. Esto en este lado. En este desplegable, en el bolsillito, he puesto un tag. Y la tarjetita que venía de los Daycat de la lista de Navidad también. ¿Vale? Aquí. Así. Y luego esto lo voy a dejar así. He decidido que lo voy a dejar así para que se pongan simplemente las fotos. Nada más. En este lado, un desplegable. Con este papá noel lo voy a pegar aquí. Y he puesto unas tarjetas. Y aparte les he puesto una cenefa. Pero primero quiero poner, no sé si arriba o abajo. Quizá abajo. Ahí, esta cenefa. Que atraviese un poquito y rompa la hoja. ¿Vale? Esta vamos a poner por aquí. Venga. Vale. Y aquí, en este bolsillo, hay un desplegable que va así, hacia arriba. ¿Os acordáis que dije que había guardado un velum? Pues aquí tengo el velum y con el velum quiero hacer un sobre. Voy a ver si me sale y no se rompe el velum. Voy a ver si me sale. Y ese sobre lo quiero meter aquí dentro también. Entonces, yo he cortado este velum de... Lo he cortado de... 27 por 27. Y voy a doblar a 11,4. Vamos a ver con mucho cuidadito si lo podemos hacer. Vamos a ver con mucho cuidadito. Lo vamos a pegar un poquito por aquí. Y otro poquito por aquí. Y aquí, esta esquina, la voy a cortar. Así. Vale, en este sobre podemos meter algunos marcos, los voy a dejar así o para escribir, ¿eh? Voy a dejarlo así. A este sobre le vamos a poner este sello, aquí, grandote. Ahí, un buen sello. Ahí. Y no nos hace falta cerrarlo. Bueno, si lo queremos cerrar podemos... A mí me gustaría, porque yo lo tenía por aquí, ponerle un poquito de cuerda. A ver, que tengo la cuerda un poquito liada. Me gustaría ponerle aquí, darle dos vueltas y atarlo con una cuerda. Y con un lacito aquí, con un nudito, con un lazo. No sé, como para guardar cosillas. Porque este álbum, no os lo he dicho, este álbum va a ir para una familia. Para una familia que, bueno, pues que va a guardar todos sus recuerdos de las navidades aquí, de muchos años. Así que, tiene que ser... Mirad qué mono. Mirad qué bonito. Es un álbum, pues la verdad es que es muy especial, eh. Muy, muy especial. Vale, pues este sobre de Bellum lo vamos a dejar aquí. Así. Mirad qué bonito. ¿Vale? Bueno, pues está terminada nuestra quinta página. Esta está gordita, gordita, gordita. Perdón, nuestra, es esta página. Voy a por el álbum y vamos a pegar las páginas en el álbum. Vale, vamos a ver. Están todas sin pegar. Esta es la 1. Esta iría aquí la 2. Esta es la 3. Esta iría aquí 4. La 5 la tengo aquí. Aquí la 5. Y aquí la 6. Hay que pegarlas y fijaros que álbum, fijaros que álbum. Es bestial. Es inmenso. ¿Vale? Bueno, pues vamos a intentar pegar... Pegarlo bien, porque esto hay que pegarlo muy bien. Muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!